Bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo. Les traemos este contenido que no aporta nada, es libre de gluten, se consume sentado y se pasa de lado. Con ustedes, Matehualos. Bienvenidos humanos y hermanos a su canal Matehualos. Hoy venimos a Suburbia a los descuentos del 25 y 30% de descuento. Ahorita les explico cómo está el asunto. Vengo con el blase con mi hermano y vamos a ver qué encontramos. Ayer encontré buenas ofertas, pero bueno hoy es el último día. ¿Cuál? A ver. A lo mejor es así. O a menos que tenga otra parte. Aquí está la de Dragon Ball. Que sale en... 300 y el 30% pues sería como 90 pesos de descuento, como 210. Aquí está esta grande. Aquí está la de Dragon Ball. Aquí está. Aquí está también. Y aquí está. Aquí está. Se ha diseñado chido para gente grandota como yo. Qué chido. No hombre, se mueve toda la góndola. ¿Cuál? La del pepino. Más que te encargo de la sudada de la espalda. Está chido. ¿Cuántos están? 300 se vuelve. Sí, está mal. Está bien. Está muy grande los estampados atrás. Esa que está ahí exagerada, ¿verdad? Pues está bien. Yo me lo imaginaba el estampado adelante. Sí, muchos de Rick y Morty. Son chidos. Está chido. Entonces, si hacen al descuento serían más o menos 90 pesos de descuento. Pues está bien 210. Ahora le acabo esto nada más así y te ve chido. Elba está convenciendo. Bien. Ya está. Ah, está chida. Es la que te decía de la patrulla roja que no es blanca pero tampoco no es este... Como color hueso. Señor, el dueño del mundo. Pero ahí están las de South Park también. Una de los Beatles. El señor del Monopoly. ¿Cuántos están esas? De los Foo Fighters. ¿200 pesos? Sí. Oye, pues si le descuento a ustedes le descuentarían 60 pesos todavía. El condado de Park. 200. 200. ¿Pues sabe que es? Good Vibes. Nada más. Pues al menos quiero pensar que son originales, ¿no? Porque trae cosido y... Y aparte la tela sí está gruesa. Aquí está de Hot Wheels. ¿Cuánto anda? 310 con el descuento. 6 pistols. ¿Qué es la que está delante? La que se cayó. Hay que parar ahí y a ver... No sé, me gustó los deyeres. Los Beatles. Las chavillas que estén en el que entrevistó. Tienes las canciones. Mira, hay una de Britney por si quieres. No. Bueno, yo nomás decía. ¿50, $50? Mmm... Más arriba de 100 pesos el descuento. He encontrado la sección de Funkos. Ahí es de todo. Hawkeye. The Attack on Titan. Y el Gro Gro. ¿Cuánto cuesta? Este va a estar caro. Ahí viene. 350. Está bien. La patria aquí. Mira, el Blue Beetle. El Avatar. Gorr. ¿Quién sabe quién es Gorr? Gorr, el de Gordianas. No. Ah, de Dijon. No, pues hay de todo. Chihulka. El Mordor es el que es el que hace aquí también. Ah, sí, cierto. ¿Este vato cómo se llama? ¿Mordo? Sí. Modok. Rey Misterio. Y abajo están los de Star Wars, por si quieren. Ahorita que recientemente pasó el día de la Fuerza. ¿Quién es de Gabriela? ¿Gabriela? ¿La de Copias? No sabe quién será. Ah, es de Disney. ¿Era? De la patrulla. Está chido. ¿Quién es Gordo? Sí, los veo ahorita. Rikun. Gordel. Ginyu. Y el Giz. Están chidos. Bueno, seguimos viendo a ver qué más hay aquí. En el Suburbio. Vamos a la sección de Nintendo, 600. O sea que, como 180. Miren la camita. Miren la camita. Bueno, Plumero. Ah, sí, la de la película. 800. El Koopa. Una Tortuga. Luigi. ¿Cómo se llama este vato? ¿Cuál? Ah, Shy Guy. ¿En Seven? Sí. Gasto de Sony Guy. De Mario Kart. Igual. Existen varios. Jurassic Park. El de plástico. 29. Pues, está bien. Ah, pero ¿cuál es la pieza? Yo pensé que cada uno. Sí, sí la vimos ayer. Otra zota de Stitch. Mira, mi manota. A ver si no se me cae. 129. Ahí la bien. Está bien, mira. También hay de Winnie Pooh. Está chida la de Winnie Pooh. 300. ¿No te gustó ninguno? No, no. Aunque esta está chido. ¿Qué es? Ah. No. 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 Eh. ¿Cuánto está? Creo que no viene ese. ¿Lo hay? No. 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 No, no viene. Ay. Son muy caros. Los de Lego. Más caros. ¿Ese es de Harry Potter? 900. Ahí está. 9.50. Bueno, hay un chorro ahora que está de moda. 120 también. 129, pero no sé qué es. Ah. Un chorro. 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 Ya ven. Hoy es el último día de las noches moradas. Ya ven. Hoy es el último día de las noches moradas. Miren este. También del Lego, el Dobby. 8.70. En marcas como si. En marcas como si. Y aquí. Tenemos también en marcas como en trofomería. Tenemos bastante metas en intereses. Un Spider-Man avanzado. Ese de Naruto que es. Es como el Lego que es un tri-movil. Es como el gelero. Pero es la versión económica. La versión de este es el Lego. Está hasta chido este. 6.50. Bueno, está tan caro. Bueno. Seguimos viendo. O sea, todas las revistas. las revistas, mil piezas, 200 pesos original de Marvel, está bien barato, se me hace bien, también de 200 pesos de Pokémon, mil piezas, si eso está en descuento, si tienes que ver a mi novia que le encantan los Stitch, de 500 pesos original Disney, hay de todo, Rugrats, de Baby Shark, y hasta un dominó de Stranger Things, está chido de Mario, ¿cuánto? de Stranger Things, 200 pesos, ah, si están los caros, eso sí, un Jenga, igual es de todo, botitas, bototas, zapatos, de la Lee, ¿es una marca, morro, tú que puesas botas o no? No sé, nunca compro de la Lee. Doc Horro reputation, no desenrostraρωades, botas, pusrachas, mínimo están hechos por las llantas, no? Pues sí. Jaja, cuantos cuestan? 8.50. Mira son 12 del tamaño de nosotros. ¿8.50 morro? ¿Está bien o está mal? Está bien. Ay, si tiene casquillo esta. Sí, eso sí. Bueno, pues aquí está. Lo bueno es que también manejan tallos grandes, porque siempre batallamos por nuestro número. Eso vea que la gas vendía calcetín. ¿Ven? ¿A poco? Sí. Y también para de oficina. No sabía. La Wilson, pues sí. La Puma también. Está barato. Bueno, lo que venimos a... Venimos a dar la de Basquiat. La Reebok, con cetines. ¿De qué tamaño sería? 170. Tres pares. Y... Bueno, el talla, pero no dice hasta qué talla es. 28. No, no, no es muy chiquito. Ahí los Lakers, 300. Otro de los Lakers. Estas ya con el descuento salen en 160. Uno de los New York, original. Los 30 con el descuento salen en 300. Digo, 160. A ver qué más hay. Una Puma. Chicago, Chicago, M. Otra de Chicago, M. Ya le estoy buscando una L. Hay otra negra grande. Con el logo. De la NBA. Con el descuento salen 160. Esa es una sudadera Puma. 8.50. Con descuento, pues hasta el 30. Pero miren, si hay bastante variedad. Entonces déjenme ver qué más hay de este lado. Los Lakers, aunque ya perdieron. Aquí es el... Puma. El logo de la M.L.Bain. No, de la NBA ya no hay. También había de Golden State, pero ese mes que ya no voy a encontrar. No. Voy a ver qué más hay cuatro por acá. De la Reebok. Otra con el logo de Nueva York. Hasta el hombro. A ver qué más encontramos. Déjenme, les sigo buscando. Mi hermano que encontró de Attack on Titan. Oh, con el logo. Oh, chido. Original. De Crunchyroll. Crunchyroll. ¿Y si me la pruebo? A ver si me queda M. Rate. No, creo que me vaya a quedar. ¿Y la otra? ¿Te gustó, sí? No, pues son chicas. Pues deberías de buscar a ver dónde estaban las otras. Ya, pero también son más rojas todas. ¿Sabes dónde están? ¿Dónde? Yo las vi. ¿Dónde está la señora que está ahí? Mira, hay unas que están ahí. Dos lugares, no es para allá. Es que está todo movido, bro. Mira, 50 pesos. Es solamente 9 pesos. Están escondidos. Sí, es que no hay nada. Este fue nuestro video de las noches moradas en Suburbia. Había descuentos desde el 25 y 30 por ciento, pero tienes que hacerlo solo en efectivo. Si pagas con tarjeta, solo te hacen el 25 por ciento. Bueno, ahí te mostré lo que había. La ropa estaba hasta el 30 por ciento y puedes aprovecharla. Yo compré playeras en 160 pesos. Había desde 99 y hasta 50 pesos. También había muchos juguetes en descuento. Estaban al 20 por ciento. Yo me llevé unos rompecabezas que de verdad estaban muy baratos. Y bueno, esperaremos la próxima para ir a buscar más ofertas. No me queda nada más que decirte que... Nos vemos, Mateo Albus. ¡Que te va! Recuerda que esta es mi opinión, solo falta la tuya.